Hermanos muy amados, que la gracia y el amor infinito del Señor esté en cada uno de sus corazones, que el Espíritu Santo sea su fortaleza, su alegría. Quiero darle la bienvenida a este nuestro encuentro con la Palabra de Dios. En este día domingo, precisamente, iniciamos nuestro año litúrgico, el ciclo C. Iniciamos con el primer domingo del tiempo del adviento, un tiempo de preparación a la llegada del Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por lo tanto, pidamos al Espíritu de Dios, sea Él nuestra luz, Él disipe toda oscuridad de nuestra mente, de nuestro corazón, nos dé la gracia de poder hoy alegrarnos al escuchar su santa Palabra, que orienta nuestros pasos, nuestro caminar, que quiere llevarnos a las sendas de la verdad, de la justicia, del amor. Vemos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, de los versos 25 al 28, después de los versos 34 al 36. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habrá signos en el sol y la luna, ni las estrellas, ni en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros temblarán, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un glazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre, la Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados, hemos escuchado la Palabra de Dios en este día, pero para poder entender el mensaje que Dios nos quiere dar, debemos ubicarnos también en el tiempo que iniciamos, este tiempo del Adviento. Iniciamos el ciclo C, la Iglesia. Pues nuestro año litúrgico gira distintamente al año civil. El año civil sabemos que lo iniciamos, concluimos el 31 de diciembre y lo iniciamos el 1 de enero. No sucede así con nuestro tiempo litúrgico. Hemos llegado al final del año litúrgico, y hemos iniciado con este primer domingo el tiempo del Adviento. Aquí es donde iniciamos ese peregrinar. Y vamos a detenernos en esta palabra Adviento, en primer momento, porque quiere decir venida, un principio y un final. Una primera venida del Señor Jesús en carne, y es para lo que nos estamos preparando para vivir el 25 de diciembre con el nacimiento del Niño Jesús. Por eso en primer momento hablamos de un principio, una venida. Y es una invitación también a prepararnos a través de un gran retiro espiritual que inicia precisamente en este día domingo, y que vamos a preparar nuestro corazón, irnos vaciando poco a poco de todo lo que es estorbo en nuestro corazón, de todo aquello que está ocupando el lugar de Dios, para que al llegar el 25 de diciembre el Niño Dios pueda estar aquí en nuestros corazones, que es nacer y que seamos criaturas totalmente nuevas. Y nos habla también de un final, una segunda venida del Hijo de Dios, que nosotros llamamos la parucía, o cuando hablamos del fin del mundo también, la segunda venida del Hijo de Dios. Así que el Adviento, esta palabra Adviento, que quiere decir venida, advenimiento, tiempo de espera, no se refiere solamente a la primera venida del Hijo de Dios, que ya vino, sino especialmente a la segunda venida del Hijo de Dios, que vendrá. Entre esta primera venida y la segunda venida hay un tiempo que es llamado el tiempo de la Iglesia, donde Jesús sigue viniendo, el Señor que vino, el Señor que viene y el Señor que vendrá. ¿Cómo sigue llegando el Señor a nuestras vidas? Él viene a través de su santa palabra, donde nos dice, estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora, así nos lo dice el Evangelio del día de hoy. Tiempo de preparación, tiempo de espera para esa segunda venida del Señor, que será definitiva. Para esto nos está preparando el Señor con este tiempo hermoso del Adviento, a través de la Iglesia. ¿Cómo más nos prepara? Aparte de la palabra de Dios. A través de la vida de los sacramentos. Recuerden que a través de los sacramentos se nos comunica la vida de Dios. Cuando yo me confieso, Dios perdona mis pecados, estoy disponiendo mi corazón, mi alma, este que es el templo de Dios, mi corazón, para que Él pueda habitar. Así nos prepararemos muy bien durante este tiempo del Adviento para llegar a la Navidad. Preparar un corazón dispuesto para el Señor a través de los sacramentos. A través de la santa Eucaristía, donde el Señor se hace presente, sigue viniendo a nuestras vidas. A veces decimos, Dios como que se olvidó de mí, Dios se apartó de mí, ¿dónde está el Señor? Él siempre está viniendo y siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Así que no desesperemos, dice el Señor hoy en su palabra, ánimo. En esos momentos donde haya prueba y dificultad, ánimo, levanten la cabeza porque se acerca vuestra liberación y se está refiriendo a su segunda venida. Aún cuando hayan pruebas y dificultades grandes, el Señor va a estar siempre a nuestro lado. En este tiempo de Adviento, ustedes se darán cuenta de unos detalles en la liturgia. Vamos a preparar una corona, que la llamamos la corona del Adviento. Va a llevar cuatro velas. En cada uno de los domingos del Adviento vamos a ir encendiendo una de estas velas. ¿Qué significan las velas? La vigilancia, queridos hermanos. La vigilancia. Van a ver ustedes también un color que va a llevar el sacerdote. El color morado. El color morado tiene también un significado, primero, de penitencia. Si ustedes ven, cuando el sacerdote, ustedes se acercan al sacramento de la confesión, normalmente el sacerdote toma la estola morada. Esa estola significa la autoridad sacerdotal, pero también significa la penitencia. Penitencia y por ello ustedes se darán cuenta que también en el tiempo, en el tiempo de la cuaresma, el morado lo utilizamos, lo llevamos como ornamento los sacerdotes, significando la penitencia. Pero en este tiempo el Adviento significa el morado también, porque este es el otro significado, la preparación, queridos hermanos. Preparación. ¿Y prepararnos para qué? Para recibir al Hijo de Dios que vino, que viene y que vendrá. ¿Sí? No es solo un momento, algo bonito, decir otro año que va a llegar, que va a pasar. No, quiero invitarles desde ahora, porque estamos iniciando este tiempo hermoso y les recuerdo, a través de un gran retiro espiritual, que va a ser todo este tiempo. Irnos vaciando de nosotros mismos, irnos preparando, ir también entregando al Señor un corazón arrepentido, con trito, penitente, porque Dios para habitar un corazón, ese corazón tiene que estar primero dispuesto, para poder llenarlo con su gracia, purificarlo, y esto sí depende de cada uno de nosotros. Quiero invitarles, por lo tanto, que al iniciar este tiempo maravilloso, a través de la Palabra de Dios, que nos va a hablar constantemente de esa venida del Hijo de Dios, así lo han visto ustedes en esta lectura del Evangelio, que el Señor nos está hablando de su segunda venida. Hermanos amados, no sabemos cuándo será el último día que Dios nos dé sobre esta tierra, por eso Él siempre está viniendo. San Agustín decía, temo a Dios que pasa y vuelva, temo a Dios que esté pasando por mi vida, y en este momento, a través de su santa palabra, está pasando, nos está llamando a prepararnos. Les hablaba también de esa corona del adviento, de esas velas que son la vigilancia, que una por una se van a ir consumiendo durante todo este tiempo, hasta llegar a ese momento, de la llegada del Hijo de Dios, en carne, como lo decimos, recordando ese acontecimiento histórico, maravilloso, donde nos llega la salvación, a todos los que lo acogemos. Dejar que el Señor llegue hoy a nuestras vidas, pero requiere preparación, preparación para que el Señor pueda realizar toda su obra en nuestro corazón. Finalmente, yo quiero hacerles hoy una invitación, a que hoy revisemos nuestro corazón, qué es lo que hoy está haciendo un estorbo en mi vida, para prepararme a esa llegada del Señor. Cual vicio está hoy en mi corazón, que no he podido dejar o no he querido dejar. Cada uno de nosotros lo conoce, aquella debilidad más grande, en la cual Dios le pide que hoy luche, que se lo entregue todo a Él, que se despoje también de tantas cosas que impiden que Dios llegue a nuestro corazón. ¿Qué nos hace falta en este momento? Tal vez somos de aquellas personas que decimos creer mucho en el Señor, pero no estamos viviendo los sacramentos, en penitencia, pero también en preparación, en vigilancia, porque tal vez hemos descuidado la oración. Hagamos propósitos firmes desde este momento y todos el 25 de diciembre nos vamos a alegrar al tener un corazón limpio. Hagamos este propósito de poder preparar el corazón, preparen una buena confesión desde ahora, hermanos amados. Ese es el regalo que le podemos hacer al niño Jesús cuando llegue el 25 de diciembre. Un corazón dispuesto, un corazón puro, limpio, sencillo, donde Él pueda habitar. Donde renunciemos al pecado, nos confesemos, vamos a recibir a Cristo, recuerden, en la Sagrada Comunión. Está llegando el Señor día a día y hoy te está llamando a que te acerques, a que te dejes llenar con su gracia, con su amor. Infrímosle al Señor nuestra vida, que toda la gracia del Señor esté en nuestros corazones. Señor, desciende con todo tu amor sobre mis hermanos, ayúdanos a ver con claridad, a luchar, Señor, contra todo lo que pueda ser un obstáculo, para que tú habites nuestro corazón de una forma plena. Y que a través de este tiempo que estamos viviendo, que iniciamos hoy, nuestro corazón sea una cuna digna para ti, una morada digna, y podamos alegrarnos, Señor, como se alegró la Santísima Virgen María, como se alegró San José, como se alegraron los pastores, Señor, y los mismos ángeles que anunciaban la buena noticia de tu llegada a este mundo, Señor, y con tu llegada a la gracia, la salvación, la libertad. Que todos experimentemos esa paz, esa alegría, y que ninguno de nosotros se pierda. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.